Con un mensaje de gratitud por la enorme labor que realizan los campesinos, el alcalde de la playa de Belén, Ider Álvarez, realizará este 5 de junio en el Parque Principal el Día del Campesino con una feria microempresarial denominada Juntos por el Campo Hacemos Más. La jornada contará con música carranguera, concurso de baile La Machetilla, manualidades, gastronomía, juegos tradicionales, artesanías y rifas. La invitación es para que propios y visitantes participen de esta importante actividad. En otras noticias, el Gobierno Nacional, en medio de las medidas que viene adoptando para la elección presidencial del próximo 29 de mayo, ordenó el cierre de fronteras como medida de orden público para garantizar la seguridad de la jornada. El ministro del Interior, Daniel Palacio, señaló que se expidió el Decreto 830, en el cual se estipula el cierre de fronteras terrestres y fluviales a partir del 28 de mayo a las 6 de la tarde hasta el lunes 30 de mayo a las 6 de la mañana. El mensaje es claro a la ciudadanía y es que salgan a ejercer su derecho al voto, que lo hagan con tranquilidad, que las condiciones de seguridad estarán garantizadas por parte de nuestra fuerza pública. De igual forma, quiero informarle al país que a través del decreto 830 del día de hoy, se ha también ya expedido no solamente la ley seca, que como lo habíamos comunicado, no podrá haber ni expendio ni consumo de licor desde el día sábado a las 4 de la tarde. También se ordena el cierre de las fronteras terrestres y fluviales a partir del día sábado a las 6 de la tarde hasta el día lunes a las 6 de la mañana.